Vayne, J Balvin, Belinda, La Familia, Translation Excuse me mami, I don't speak any Spanish Oyeme papi y dime que es lo que quieres Can't understand a word you're saying but I like it Pues si te gusta tanto porque no aprendes How do you say I like you? Me gustas How do you say I want you? Te deseo How do you say I need you? Te necesito How do you say I wanna fuck you? Que? Que? Mejor calladito Oh, oh, oh Y solo baila conmigo Oh, oh, oh Mejor calladito Oh, oh, oh Así te ves más bonito Oh, oh, oh I speak body language So talk to me, talk to me, talk to me, talk to me Talk to me How do you say I like you? Me gustas How do you say I want you? Me gustas How do you say I want you? Te necesito Te necesito How do you say I wanna fuck you? What? 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 Mejor calladito Mejor calladito, oh, oh, y solo baila conmigo, oh, oh, mejor calladito, oh, oh, así te ves más bonito, oh, oh. Ok, Belinda, tú sabes que estás bien linda y la disco está lista. Ok, just me and your friend, yo digo lo que sea para he don't understand. Let me take you to la fiesta, see the party, man. Pero como tú no entiendes na', you're fucking stupid, man. Excuse me, mami, I'm the one who speaks Spanish. Óyeme, papi, dime qué es lo que quieres. Y yo no sé how you do it, but I like it. Pues si te gusta tanto, ¿por qué no aprendes? How do you say I like you? Me gustas. How do you say I want you? Te deseo. How do you say I need you? Te necesito. I love you. How do you say I wanna fuck you? ¿Qué? ¿Qué? Mejor calladito, oh, oh. Y solo baila conmigo, oh, oh. Mejor calladito, oh, oh. Así te ves más bonito, oh, oh. Translation. Translation.